¡Suscríbete! 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 entender, cuando sea mayor, tan fuerte y fuerte para sí, vencer los monstruos que viven debajo de mi cama al dormir, cuando sea mayor, bajo el sol me tumbaré, aunque mamá me diga que está mal, yo no pararé, porque la verdad es que en realidad la gente sea un pase bajo el sol, yo lo haré porque seré mayor, seré mayor. Hola, mi nombre es Octavio y estoy aquí después de haber presentado la obra Mildred, una niña con magia, y creo que la obra nos salió bastante bien en lo que cabe a nuestras primeras funciones en un teatro, a mí me tocó ser Miguel, un personaje con el cual me identifico bastante ya que pues tiene esa sensación de ser tan inocente como un niño y querer crecer para conocer el mundo como es, y no como lo piensas. ¿Sabes leer? ¿Qué dice ahí? Bienvenidos. ¿Entonces sabes leer? Sí, tenía que aprender a leer para que yo pudiera entender los libros. ¿Y has leído libros enteros tú sola? Sí, más de uno, la semana pasada leí unos cuantos. ¿En una semana? ¿Más de uno? ¿Qué libros? El Señor de los Anillos, Kim, el Hombre Invisible, el Jardín Secreto, Crimen y Castigo y Gato con Sombrero. Bueno, es hora del receso, pueden ir. ¡No, no, no lo siento! ¡Iro! ¿A qué le digo que fui yo? ¡No lo hiciste, tú fuiste! ¡Yo no fuiste! ¡Retiro lo que dije! ¡Él no lo hizo! ¡Él no lo hizo! ¡Él no lo hizo! ¡Anda detrás de mí! ¡Detrás de mí, detrás de mí! ¡ Detrás de mí, detrás de mí! ¡Ay, qué lindo! ¡Eso no es justo! ¡Ajjéntate! ¡No, no, no! ¡Cép–! ¡La Hola señorita Tronchatoru No, ¿qué quieres de mí hoy? Los que se les aceran, no lo harán y me interrolla luz, ¡podría disfrutar! Me temo que no he podido hacerles ver a los demás acertadamente acerca de tus habilidades No puede ser Así es que a partir de mañana Puedes traer una sección de libros superinteresantes que creo que pondrían a prueba tu mente Y bueno, podrás sentarte a leerlos mientras yo les doy clase a los demás ¿Qué te parece? Pues afumigado, me apesta insurgencia, las tengo en mis ojos, parece anarquía, hay progreso, de la existencia, me apesta informar, y con un ataque inesperado. ¡Pues afumigado, me apesta insurgencia, lo perdemos! ¡Claro que puedo, no lo puedo y en este momento... ¡Apúrense, niña tonta! Se va a quedar a la clase bien. Capaz, tu voz se escucha, papá se grabará a sentir más, papá se viene a mi entonimán. ¡Te animar! Capaz, no la tendrá, que no pensará a sentir más, que nada que nos puede hacer! ¡Niño, choro! ¡Niño, choro! Tuvimos bastantes errores, pero siendo sinceros, somos nuevos en el teatro y todos le echamos muchísimas ganas. Octavio es un niño que me fascina, Octavio Mireles, lo amo. Vaya, su mamá no me va a dejar mentir, para mí es como un hijo. Y no nada más por el vínculo emocional que tenemos, sino porque realmente es un chico que entrega todo, absolutamente todo. Él es muy apasionado, él es muy emocional, es muy sensible. Es un niño talento, lo puedo llamar como un niño talento. Un niño que realmente, si se le impulsa, si se le cuida, si se le da las herramientas que él necesita, va a llegar muy lejos. Puede llegar a representar a nuestro país internacionalmente. Octavio tiene luz propia, lo adoro, lo adoro. Y además le echa muchísimas ganas con todas las materias. Obviamente hay momentos en los que nos enfrentamos a cosas difíciles, ¿no? Le costó muchísimo trabajo, por ejemplo, el aprender a cantar, el aprender a emitir la voz. Él cantaba mucho de pecho. Cosas, detallitos, que ha ido trabajando, ha ido depurando y cada vez ha tomado mucha más confianza. Es parte de lo que brindamos en Casa de Artes. La confianza del alumno de poder hacer cosas que no sabían hacer, que no se atrevían a hacer. Yo creo que él ha tenido un desarrollo padrísimo. Yo lo veo brillar y estoy feliz de tenerlo en Casa de Artes. Y ojalá que el día que llegue muy lejos tenga las ganas de decir que Carla Salvador fue su maestra. Fue parte de su preparación. Los invito a ver esta gran obra llamada Mildred, una niña con magia, dirigida por Carla Sánchez. Gracias.